Desgraciadamente la vida no siempre da una segunda oportunidad, pero Wipeout sí. ¿Cómo afronta una chica pink esta repesca, esta prueba? A ver si podemos meternos en la final así por así. Estamos con Esther Flechita Paez. Recuerdo que tú eras una de las más afectadas. Llegaste incluso hasta llorar porque decías que te habías quedado enganchada de la cuerda y te bloqueaste. Lloraba de rabia, eso que quede claro. Y bueno, he descubierto que al igual va algo para el circo también, como trapecista o algo. Naira, 23 añitos y descuartiza pollos, cerdos, lo que le pongan por delante. ¿Vas a descuartizar el barredor? Pues claro. ¿Qué estarán pensando tus compañeros de trabajo, tu familia, tus pollos mismo? Que estoy loca. Que estoy toda loca. Aquí estoy, la Dolis del Amor. Con estilo y sinvergüenza me caí en el barro y me pegué unos buenos piñazos. ¿Este segundo modelo de dónde lo has sacado? ¿Inspiración de marinero? Más o menos, sí, de director de avión. Hay cuatro finalistas en la zona Wipeout y tú, culo veo, culo quiero. Saltar, ¿qué tal se te da? Sí, bien, bien, se me da bien. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a volver a intentarlo. Wipeout para todas las chicas pink. Tenéis que probarlo. 16 perdedores que han mordido el polvo o más bien el barro. 16 eliminados y un único puesto para la gran final. Y ninguno de ellos se rinde. Ese es el auténtico espíritu de los concursantes Wipeout. En cuanto suene la bocina, deberán tirarse al agua, nadar a toda velocidad e intentar subir hasta lo alto de una de ellas. 12 lo conseguirán, 4 no. El que más resista será el quinto finalista y pasará a la zona Wipeout. Para los demás, esta vez sí, el adiós será definitivo. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Qué pasa, Naira? Pues nada, que siento pánico y no me tiro. ¿Pánico a qué? A tirarme a la piscina. ¿Estás segura de que quieres abandonar? Segurísimo. ¡Atentos a la bocina! Con el abandono de Naira son 15, la niña bonita. Pero solo hay 12 columnas. Tres de ellos ni siquiera podrán aspirar a llegar a la final. ¿Y qué te ha pasado? Yo que no sé nada muy rápido y entonces me ha dado tiempo a cogerla. Que es que está súper fría. Me da mucho vértigo, ha sido subir y me ha entrado el vértigo. Es que no, 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 no. Tenías columna pero la has abandonado porque te ha dado vértigo. Mucho. 12 eliminados en busca de una segunda oportunidad. De momento se agarran a la última opción que les ofrece Wipeout. Es el todo o nada. ¿Preparados, chicos? Pues el barredor comienza a girar ya. ¡Ay, Carmen es barrida! Rosa y Celu le acompañan. ¡Y otro más! ¡Vuelta completada! ¡Con un abandono! ¡Viento, con dos! Salto de Gastón que casi, casi y doble caída. Frechita Páez y Diana. Gastón no puede y al agua. Pedro versus Daniel. Perdón, Pedro versus nadie. Quinto finalista, Pedro el zorro, taxista y campeón del barredor. ¡Ya! ¡Ay, Pau! Bueno, Adrenaína, a tope, Pedro. ¡Oh, estoy emocionadísimo! Sobre todo ahora que vas a ir a la zona Wipeout. Yo quería estar allí ya desde la anterior prueba y he tenido que estar aquí en la repesca, así que... Pedro, te veo en la final. ¡Wipeout! ¡Wipeout! Cinco aspirantes y 15.000 euros solo para uno. El vencedor de la terrible zona Wipeout. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Tame ahí! ¡Tame!